Queridos compatriotas, como presidente del Honorable Congreso de la República, acompañamos y acatamos la decisión del señor presidente, doctor Iván Duque Márquez, en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por 60 días. Para esto, hemos decidido varios puntos. Primero, aplazar la sesión prevista para el día martes 17 de marzo hasta el día lunes 13 de abril. Segundo, radicaré en el día de hoy un proyecto de reforma al Reglamento Interno del Congreso de la República Ley Quinta de 1992 para su modernización en procedimientos y funcionamiento del Congreso en este tipo de contingencias y eventos inesperados. Tercero, propongo recuperar el tiempo perdido en el periodo de receso de mitad de año. Cuarto, el Congreso sigue trabajando en las demás funciones constitucionales distintas a las legislativas. Y último punto, las circunstancias de hoy nos obligan a actuar con sensatez y con decisiones responsables por el bienestar de todos nuestros conciudadanos. Muchas gracias.